Analizala Analizala Que tiene que no tenga la mejor Analizala 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 Samuel, el hijo de él, llegó el enfermo, el Boris, el Boris, sí, sí, vamos, arriba Juan, Juan, Cucurucho, jejeje, vamos, sí, analízala, otra vez, que quiere que nos tenga la mejor, analízala, que quiere que nos tenga la mejor, analízala, analízala pa' cada mejor, analízala pa' mejor, analízala pa' mejor, pero que bonito suena, es porquesta que provoca, es porquesta que fascina, esta es la escuela, analízala pa' mejor, 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 analízala pa' mejor ¡Alexander de Primera! Mira cómo está la maquinaria que quema Por eso, bam bam como siempre Para el bailador, así que Saca tu cuenta Saca tu cuenta, yo soy bam bam Cuando se hable de Cuba Saca tu cuenta, yo soy bam bam Hay que hablar de los bambas Saca tu cuenta, yo soy bam bam Porque aunque pasen los años Saca tu cuenta, yo soy bam bam Siempre me recordarás Saca tu cuenta, yo soy bam 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 pa' los bambaneros Saca tu cuenta, yo soy bam bam Mano pa' arriba pueblo entero Saca tu cuenta, yo soy bam bam Dice, dice Saca tu cuenta, yo soy bam bam Yo soy bam bam en La Habana Saca tu cuenta, yo soy bam bam Saca tu octavo, yo soy bam bam Saca tu cuenta, yo soy bam bam Yo soy bam 남 Yo soy Bamba Yo soy Bamba Voy pa' la luna con Juan Y también con Juan Bamba Yo soy Bamba Yo soy Bamba Yo soy Bamba Bamba, balón, maridad Yo soy Bamba Yo soy Bamba Yo soy Bamba